Otros tienen más plata que otros y definitivamente por la plata baila el mono. Hubieron muchos diputados y de igual manera partidos políticos que estuvieron comprando los votos a mil lempiras y dos mil lempiras. Desgraciadamente, el no tener en su momento la prueba fehaciente de lo que estoy exponiendo, daría pie a una querella por el partido en su momento que pudiese explicarlo. Pero sin embargo es la realidad. Imagínense ahora en las elecciones generales que van a estar solamente tres partidos políticos y 11 partidos políticos, no vamos a tener representación, se van a repartir nuestros votos como naipe. Y decía Doña Doris, y digo yo también, y lo dicen ustedes, ¿de qué sirve que tengamos tecnología? Si la tecnología al final del día es manipulada por seres humanos, le van a poner, le van a sumar, le van a restar y le van a multiplicar. Así que particularmente estos son dineros en donde tenemos una población del 80% de la población extremadamente pobre. Y no creo yo que sea conveniente invertir dos mil millones de lempiras como mínimo cuando tenemos una pobreza extrema. Tenemos la problemática todavía del COVID, al igual tenemos la problemática de los huracanes aquí en la costa norte y la zona norte occidental del país, en donde ahorita se está gestando aún un problema serio donde no se han resuelto problemáticas de bordos y donde ya está empezando a llover y a llenarse ciertos lugares de agua y en donde ya se está poniendo alerta amarilla, alerta verde, alerta roja. O sea, realmente estamos en una situación muy seria en donde la credibilidad, la rectitud queda en tela de duda. En definitiva, la credibilidad, la rectitud, los principios, los valores queda en tela de duda. Solo el hecho de no tener representación en las mesas, solo el hecho en su momento de no invitarnos, de no tener el respeto, de invitarnos a los que somos miembros de la junta directiva, de no invitarnos a los que somos jefes de bancada, en este caso como doña Doris, por el respeto a ser una dama, la parlamentaria que es, a este humilde servidor, como jefe de bancada del partido Todos Somos Honduras, como uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional, les ha importado menos que nada. No hay respeto. Toman decisiones a matacaballo. No les importa, no les interesa. Eso representa, discúlpenme con el debido respeto a todos los amigos, eso representa que realmente los principios y valores no están enmarcados en esta situación.